¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el panuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cilada, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo, que vuelve de la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!